...cuerpos técnicos habilitados, quinto, apelaciones, sexto, parios. Aprobado. Primer punto. Cuastura y aprobación del acta anterior. Aprobado. Segundo punto, comunicaciones. El señor Hernán Batioja, jugador profesional, me permito solicitar a usted que se dé el plazo reglamentario para que el Club Especializado de Alto Rendimiento del Nacional cancele los valores vencidos los mismos que son. Son siete cuotas de 1.641 vencidas desde el 31 de marzo al 30 de septiembre. Solamente serían seis cuotas de 1.641 dólares cada una, señor presidente. ¿Están vencidas? ¿Están vencidas? 30 días. De la Asociación de Budolistas del Ecuador. Solicito a usted que se registre el acta de finiquito por 16.000 dólares firmados por el señor Carlos Jalcés y el Deportivo Quito. La primera cuota vencida en el mes de abril del 2013 por 6.800 dólares. Solicitar a usted, señor Hernán Leudor, el plazo de 30 días. 30 días. Jorge Guzmán. Abogado Jaime Valdión, Luis Gustavo Soler, director técnico de Fugo, recurra ante ustedes a parar en los dispuestos del artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo para que se proceda a dar plazo al Club Barcelona del siguiente valor. Luis Gustavo Soler, letra de cambio 1.10, vencida el 25 de agosto por 9.200 dólares. Atentamente, Jaime Valdión, abogado. Reglamento, perdón, del reclamo presentado por el señor Gustavo Dávila Cordillo contra el Club Deportivo Coca, la Comisión del Estatuto resolvió solicitar al Comité Ejecutivo que el indicado Club cancela reclamante, la suma de 934 dólares, la misma que se cancelarán en dos cuotas de 467, conforme a lo resuelto en la sesión del 26 de agosto. Atentamente, Carmen Vela, secretaria de APNA. Señor presidente, conforme a la solicitud efectuada por las autoridades tanto del Club Independiente del Valle como del Deportivo Universidad Católica y atendiendo a la normativa contenida en el reglamento del Comité Ejecutivo que establece la facultad de dicho organismo para otorgar todas las facilidades necesarias para la participación de los clubes clasificados para intervenir en los campeonatos internacionales en las que los clubes de nuestro país participen en su representación, pudiendo aplazar y o diferir encuentros que se encuentran programados, me permito a nombre de APNA respaldar y auspiciar dicha solicitud a fin de que, en virtud de la participación de dichos clubes en la Copa Total Sudamericana organizada por la Comenbol, se autorice el diferimiento del partido siguiente. Debían jugar a continuación en la segunda etapa entre Independiente del Valle versus Universidad Católica, Estaba programado para el domingo 21 de septiembre. El Club Independiente del Valle debe jugar el día martes 23 de septiembre contra el Club Cerro Porteño en Paraguay como visitante, por lo que de conformidad con el inciso segundo del artículo 230 del reglamento podría adelantar su partido para el viernes o sábado, o sea, para el viernes 19 o sábado 20. No obstante lo señalado, el Club Universidad Católica juega su partido por la Copa Sudamericana en la ciudad de Tarcahuano, en Chile, el día miércoles 17, no pudiendo por tal motivo aplicarse el inciso segundo del artículo 230 y adelantarse el partido para que ambos puedan participar en el campeonato nacional, por lo que es precedente reglamentariamente el diferir dicho encuentro a fin de que se realice en fecha miércoles, en la cual no existe la programación del campeonato nacional ni de la mentada Copa Sudamericana. Agradecemos por la favorable atención atentamente. Gracias. 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 que con el concepto que tenga la comisión de escenarios pero para lo que yo vi no sería para la categoría muy bien, está aquí presente nuestro presidente de la comisión de escenarios arquitecto Padilla algo me decía usted arquitecto que ya había gustado si señor presidente yo he conversado con los señores dirigentes del exmo sé del éxodo que está pasando bueno, desde que salieron de la provincia de Pichín lamentablemente en este caso y la razón por la que se está solicitando el cambio de escenarios es por cuanto el deterioro de la cancha de la maíz de la yete se ha acelerado con el uso que ha sido por parte de los propietarios de la Federación Deportiva de los Ríos me permití anticipar un criterio porque no como esta cancha de la concordia realmente no creo que va a ser posible la calificación uno, porque no tiene la capacidad mínima para primera B que sería tres mil personas dos, porque no tiene los elementos complementarios necesarios como para que pueda participar ese escenario de un campeonato nacional de primera B además de los camerinos pues necesitan cabines de transmisión la plataforma para la televisión y fundamentalmente no tiene elementos indispensables que son camerinos al antidote y no creo que lo puedan implementar en un lapso relativamente muy corto sin embargo lo vamos a visitar el día sábado va a visitarlo el día sábado a ver si es calificado o habilitado el estadio o no porque estamos perdiendo tiempo suponiendo esto suponiendo no es o no es posible habilitarse por eso indica el presidente de la comisión de escenario que el día martes estará acá en el informe y veremos si se lo califico o no igual el presidente de la comisión de seguridad y muchas gracias al respecto algo más señor el club Esmeralda Sporting Club hacen llegar la nómina del nuevo directorio del Esmeralda Sporting Club que regirá los destinos de la institución por el periodo 2014-2017 presidente Welker Maffares vicepresidente Claudio Ceballos censurera Miguel Caidalgo secretario Violeta Oreguela gerente Teobaldo Ceballos absolutamente Claudio Ceballos presidente tercer punto del orden del día programaciones serie A séptima fecha de la Copa Pilsen independiente del Valle Universidad Católica está diferido la reserva juega en el día sábado 20 de septiembre a las 12 horas en la cancha del complejo independiente en San Joaquín Nacional Liga de Loja el domingo 21 de septiembre a las 11 horas en el Estadio Olímpico Atahualpequito asesor Vicente Gileb comisario Guido Soria zona visitante general norte dirigente Spalco Bip precios Spalco 15 tribuna 10 general 5 transmite Cuateve directv la reserva a las 9 horas en el Estadio Olímpico en el Estadio Olímpico Atahualpe Domingo 21 de septiembre a las 17 horas en el Estadio Banco Pacífico en Guayaquil asesor Blasco Palomeque comisario Carlos García zona visitante tribuna San Martín dirigente suite miniclub palcos precios suite 20 palcos 20 tribuna 10 y 5 general 5 transmite gama directv la reserva a las 19 horas en el Estadio Banco del Pacífico en la ciudad de Guayaquil deportivo Cuenca Barcelona el domingo 21 a las 13 horas en el Estadio Alejandro Serrano en la ciudad de Cuenca asesor Víctor Mero comisario Wilson León zona visitante general norte dirigente palcos central precios palcos 40 tribuna 25 general 12 y 10 transmite ecua tv directv la reserva a las 16 horas 30 en el Estadio Alejandro Serrano en Púlca Olvedo Liga de Quito el domingo 21 a las 12 horas en el Estadio Olímpico de Río Bamba asesor Medardo Martínez comisario Susana Marca zona visitante general norte dirigente palco precios palco 25 tribuna 12 general 6 transmite TC directv la reserva a las 9 horas 30 manta deportivo Quito en el sábado 20 a las 13 horas en el Estadio Jocay Manta asesor Roberto Arcaya comisario Francisco García zona visitante general sur dirigentes palco precios suite 25 palco tribuna 5 preferencia 1 transmite Oromar la reserva a las 10 horas 30 sería octava fecha liga de Quito Malta viernes 26 a las 19 horas 30 en el Estadio de Liga de Quito en Quito la reserva a las 17 horas deportivo Quito Nacional el viernes 26 a las 19 horas 15 en el Estadio Atahualpe en Quito la reserva a las 12 horas en la Casa de la Selección Universidad Católica Meleg el sábado 27 a las 12 horas en el Estadio Atahualpe en Quito Barcelona Olmedo el sábado a la reserva del Católico y Meleg sería el sábado 27 a las 14 horas en la Calcha de la Armenia en Quito ¿No? ¿Cómo va, Leon? ¿Cómo va, el domingo? Porque está inserido la principal ¿Qué campeonato ese día que yo no me era inserido a la ley el 10 octubre a la 19 30 Católica Meleg para este sábado 27 o domingo 28 ¿Qué primera está diferido? ¿La reserva tiene lugares? ¿La reserva para la misma hora que está ahí bien? ¿Pero puede ser domingo? ¿Pero puede ser domingo? ¿Pero puede ser el domingo? ¿Pero puede ser Ok, gracias. domingo 28 a las 14 horas en la cancha de la armenia en Quito 10 coronel está pidiendo a las 10 de la mañana ya aceptó ya aceptó Barcelona Olmedo el sábado 27 a las 17 en el estadio Banco Pichinche en la ciudad de Guayaquil la reserva a las 13 señor delegado de Barcelona perdón 16 46 coronel Barreto la televisión Barcelona Olmedo está aquí 17 horas antes había pedido las 16 45 está jugando las 16 17 la reserva a las 13 horas Deportivo Cueca Muchujuna el viernes 26 a las 20 horas en el estadio Alejandro Serrano de Cueca la reserva el día viernes a las 17 horas 30 Liga de Loja Independiente del Valle el sábado 27 a las 15 horas en el estadio Reina del Cine en Loja la reserva a las 12 horas 30 campeonato nacional sub 16 sub 18 sub 18 la reforma